Lo que salía en todos los debates era el problema que había tenido Villaviciosa con las instalaciones, que sabéis que se desbordaba el río en la zona de las Columines, y por toda Villaviciosa hubo cuantios espérdides, tanto para la administración como lo más grave para muchos vecinos que tenían bajos y que fueron manegados, negocios y demás. Nosotros prometimos que íbamos a hacer un plan de choque contra las inundaciones en Villaviciosa. Ese plan de choque se llevó a cabo al comienzo de la legislatura. Se habló con todas las administraciones, con Confederación, con Costas y con todo el mundo conseguimos que en aquella ficha de la Federación ampliase el cauce del río en la zona de las Columines y previamente habíamos abierto en el puente del Puentón y aquí en el puente de Huetes habíamos limpiado los sedimentos que había, que era lo que estaba taponando el río a su desembocadura y lo que ocasionaba que cruzase Villaviciosa. Al mismo tiempo, también habíamos aprovechado los sedimentos que salieron para hacer un saludo. En la barquerina y demás, porque era otra zona por donde se nos volvió a escapar el agua después. Y ahora lo que estamos haciendo es un mantenimiento que es obligatorio para el futuro. Es decir, máximo cada dos años hay que mantener el cauce del río en perfectas condiciones y este año ya se puso entonces en presupuestos una partida para poder hacer este mantenimiento que se está llevando a cabo ahora y que consiste en sacar todos los sedimentos que había. En este caso estamos en el puente Huetes, también se va a hacer en la zona del Puentón y en la zona de las Columines. La intención es, lógicamente, evitar que pueda haber otro desbordamiento del río, aunque esto no garantiza que no se vaya a desbordar, porque irá en función de mareas y de las lluvias torrenciales que puedan venir, pero desde luego que está mucho más segura Villaviciosa ahora de cara a futuras inundaciones que de lo que estaba cuando llegamos, que nos encontramos en una situación que había más bien una guerra de si tienen que limpiar costas, si tienen que limpiar confederación o si podemos limpiar nosotros. Creo que está haciéndose algo que va en beneficio de los vecinos y que además es mucho menos caro el hacer este mantenimiento, estamos hablando de una inversión de unos 7.000 euros aproximadamente, limpiar todo lo que vamos a limpiar, sí. Entonces, eso lo hay en desperfectos en cualquier desbordamiento del río o de los pequeños, es decir, vale más mantenerlo que no tener que gastarlo luego en reponerle estones y limpiar y demás. Lo lleva Andrés, que llegó cejal de obras y que es el que está encima, y además el de Hacienda, que también fue el que tuvo esa previsión, de ponerlo en los presupuestos una partida a poder hacer esta limpieza. Y que, bueno, a ver, es un poco más Andrés, tú si quieres o si tienes alguna duda o lo que sea. Bueno, con estas inversiones no garantizamos el que Villaviciosa esté seguro al 100% de las inundaciones, porque bueno, contra los efectos de la naturaleza a veces poco podemos hacer, pero bueno, el año pasado tuvimos una riada bastante grande y lo que pudimos ver era que si no hubiésemos tomado las maldades que se tomaron, hubiese inundado ya zonas de casco urbano. Estuvimos al límite del desbordamiento, pero bueno, funcionó muy bien, tanto los ensanchamientos que se habían hecho en el río por parte de la Confederación, como las limpiezas que había hecho el Ayuntamiento, y sobre todo los taludes que aumentamos aquí en la barquerina, de manera que en caso de que haya un desbordamiento, el primer talud aguanta el nivel de la ría y el segundo hace que aquí la barquerina se convierta como un embalse natural y calculamos que aguanta, bueno, pues unos 40-50 centímetros y ya no vaya a la Iglesia de la Oliva y demás. Esa es la idea que tenemos aquí ahora en la barquerina, ¿no? En caso de desbordamiento todavía la barquerina aguanta bastante nivel de agua. Bueno, eso. Desde el Ayuntamiento este año vuelve a tocar otra vez limpiar lo que son el Puente Güetes y en la zona de la Meda, porque hay bastantes sedimentos, los vamos a sacar y dentro de dos años, bueno, tocaría lo mismo. Aparte del Ayuntamiento, estamos haciendo un mantenimiento continuo que se pudo ver durante estos dos años en lo que es el río Linares, todos los árboles y toda la maleza y tal, estamos con todo lo que es el río Linares a lo largo del casco urbano, se está limpiando continuamente por parte del Ayuntamiento y solicitando, bueno, permiso correspondiente a Confederación y Costas para impedir las inundaciones. Y bueno, pues esperemos que esto que estamos haciendo, este invierno, pues nos ayude a que no haya ninguna inundación.